Isabel, hace menos de 24 horas que se hizo la lipo con anestesia local con el doctor Fabián Fontaine Figuereda. Y como la vi, está encantada. Bueno, ella estaba con sus pestañas desde ayer, pero no se le ha movido ni una pestaña. O sea que está bien. Primero muerta que sin pestañas, ¿verdad? Cuéntame cómo pasaste la noche, Isabel. Bueno, mira, pasaste una super buena noche, descansé. Muy bien, yo salió. No tuve dolor ni en la cirugía, ni posterior a ella. Obviamente me tomé mi encarmante antes de que me fuese a dar de pronto algún dolor y mi antibiótico. De repente seguí las instrucciones del médico y bueno, nada, me encantó porque de verdad que fue lo que se me prometió. No, no iba a tener dolor y bueno, me sentí bien a gusto con el proceso. ¿Y te has dado, o sea, has notado el cambio? Claro que es muy rápido. Menos de 24 horas esa piel está inflamada, pero uno puede más o menos darse cuenta de eso. Sí, bueno, ahorita todo esto es súper inflamada. Tengo también las inflamadas. Pero sí me siento que hoy, por lo menos bien menos inflamada que ayer después de la cirugía. Ahora, Isabel, una preocupación que tienen muchas personas, muchas mujeres que quieren operarse y todavía no son pacientes. ¿No es cierto que con la anestesia local no se siente dolor? No se siente para nada dolor. Yo también tenía mis dudas, yo también tenía mis miedos, porque soy madre, tengo una niña y ese era mi principal miedo. Pero antes de cualquier cosa, me investigué muy bien con respecto a los procedimientos. Me encantó este que te decía aquí, que estás todo el tiempo despierta, estás alerta, estás mirando todo lo que te estás haciendo. Y de verdad no hay dolor. Sientes que estás mensolándote, pero no sientes dolor. Pero no es algo que realmente te causa suprimies. Ni posterior tampoco, porque yo también tenía miedo de la anestesia y que también te emocionó como si hubieras estado en un reposo y luego despierta. Bueno, pues ya saben, lo mismo se puede hacer el cambio con anestesia general que con anestesia local. Nosotros garantizamos que no vas a pasar ningún dolor, que te vas a sentir bien, que te vas a recuperar muy rápido. La anestesia local da la posibilidad a esa, que la recuperación es mucho más rápido. Pero en la anestesia general, bueno, pues estás dormida, no te enteras de qué es lo que está pasando. Hay personas que no se acomodan a la idea de estar viendo o sintiendo lo que le están haciendo en su cuerpo. En fin, las elecciones son muchas, las posibilidades son muchas, los doctores son varias, pero la calidad es una sola, la mejor. Por eso somos la clínica número uno de toda la nación. Así que marca 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Senior. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636.